Muy buenos días, ya estamos aquí todos los días a las 11 de la mañana en Círculo Rosa, esta cita que tienes pendiente todos los días, por supuesto que nos puedes ver desde el canal 124 de cable por también 1470 LAM por Unirradio, La Voz del Pueblo, y bueno, también si nos estás sintonizando a través de internet, si estás en tu oficina y no puedes prender la televisión o no tienes un radio a un lado, recuerda que en cualquier lugar del mundo puedes vernos a través de unirradioinforma.com, en la sección de en vivo puedes encontrar toda la programación de Unirradio, y entonces puedes estar 24 horas del día atento a lo que estamos programando para ti, que bueno, sabes bien que Unirradio tiene la mejor intención de llevarte programación de novedad, cosas que puedan serte de utilidad y por supuesto interesantes, entonces no pierdas la oportunidad de sintonizarnos, y bueno, también si te has perdido algún programa y quieres ver la repetición, por supuesto tenemos nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, donde puedes ver todos los programas que con mucho cariño preparamos para ti, ya lo sabes que Círculo Rosa es un esfuerzo de múltiples mujeres, que tenemos esta mejor intención de estarte acompañando en este proceso llamado vida, y bueno, para nosotros siempre es muy importante conocer tus opiniones, por lo que te recordamos el teléfono de cabina 973-4826, 973-4826, y también nuestro correo electrónico circulorosa tv arroba gemail.com, y bueno, claro que siempre para nosotros es muy importante poder leerte, por lo que agradezco muchísimo a todas las personas, y bueno, a las personas que me siguen a través de Facebook, que de repente saben que les platico situaciones que me suceden frecuentemente, y bueno, esa historia donde fui a Costco y varias personas me saludaron, pues muchas gracias porque eso nos hace sentir y nos hace saber que también estás poniendo este regalo que nos das de tu tiempo para vernos y para escucharnos, y precisamente por eso es que Círculo Rosa tiene una misión de existir, y hoy vamos a platicar acerca de un tema que surge justo de una de las preguntas de nuestro auditorio, una chica nos manda una pregunta, y yo te invito a que lo hagas a través de nuestras redes sociales, también me puedes encontrar en Facebook como Sexo con Roberta, porque en la manera en la que tú nos haces preguntas, siempre nos das la oportunidad de poder llevar un tema que seguramente no solo será de utilidad para ti, sino también para muchas otras personas que están viviendo la misma situación, y de repente pensamos que somos las únicas personas que estamos viviendo alguna u otra situación, y justo en la manera en la que nos damos la oportunidad de conversarlo, podemos encontrar otras personas que también lo están viviendo y que también ofrecen otras alternativas, entonces no dejes de hacerlo, recuerda 973-4826, el teléfono del estudio y a través de Facebook como Sexo con Roberta, ahí puedes encontrarnos, también en Círculo Rosa, y por supuesto a través de nuestro correo electrónico. Hoy quiero platicarte acerca del tema que vamos a tratar, que justo es un tema que hace algunos años estuvo mucho de polémica, porque bueno, estaban entre las ideas de aceptarle o no aceptarle, cómo usarlo, y si esto era una buena alternativa. Hoy, algunos años después, podemos hacer un recuento de cómo es que la vida, y sobre todo la forma en la que se ha aplicado y se ha tomado lo que se conoce como la pastilla de emergencia, la pastilla del día siguiente. Y es que, aunque la pastilla ha sido diseñada con una finalidad, hoy sabemos que es frecuente que muchos adolescentes la estén utilizando, más que como un método, como su nombre lo indica, de emergencia, como un método anticonceptivo ante el cual consistentemente están acudiendo a él, y entonces hoy queremos hacer como una recapitulación de toda esta historia que ha estado alrededor de la pastilla del día siguiente, y por supuesto hoy vamos a contar de nuevo cuenta, y me da mucho gusto volverla a tener aquí en el estudio, a nuestra ginecóloga, la doctora Rosa María Meda, y bueno, ella también estará con la posibilidad de responder tus preguntas, entonces no desperdicies esta oportunidad, márcanos 973-4826. Mientras tanto, déjame platicarte un dato curioso, precisamente hablando acerca de la pastilla del día siguiente. En México se registran cerca de 366 mil nacimientos cada año, 366 mil, y estas son de madres entre los 15 y los 19 años, de todo este porcentaje, las mujeres entre los 15 y los 19 años es el 17% de estos nacimientos, y pues bueno, ya lo sabes que aunque los tiempos han cambiado, el 85% de los matrimonios entre jóvenes es por cuestiones de embarazo. Para mí, en la práctica privada, que tengo, se los he comentado múltiples veces, es el placer de poder atender parejas y mujeres y hombres en la psicoterapia y la terapia sexual, es frecuente para mí preguntar por qué es que se casaron, y de alguna manera me doy cuenta que las parejas que se han casado, porque surgió un embarazo, tienen ciertas características y presentan siempre como cierta conducta consistente en la manera de relacionarse, y entonces surgirían muchas preguntas respecto a si un embarazo sería un motivo suficiente para contraer matrimonio, y bueno, te invito a que nos respondas a través de Facebook, y por supuesto, a través de nuestras líneas telefónicas, porque pareciera que, insisto, que aunque los tiempos han cambiado, sigue siendo una respuesta frecuente ante este tipo de situaciones, y no solamente hablamos de los jóvenes entre los 15 y los 19 años, sino también de muchas personas que están un poco más grandes, y fíjate que 6 de 10 embarazos en la adolescencia no son planificados, y es que no podemos dejar de lado, muchas veces los adolescentes sostienen fantasías muy grandes respecto al embarazo, hay quienes me ha tocado atender, en algún momento atendí una chica de 15 años, que se había enamorado de un hombre más grande, y que este hombre le decía que quería tener hijos con ella y todo, y ella hizo todo lo necesario para quedar embarazada, porque pensaba que este hombre definitivamente compartiría la vida con ella, y bueno, él estaba casado, entonces a veces es desde la fantasía, desde esa situación de poder consolidar una relación de pareja, y otras tantas veces es por esta necesidad, quizá a veces de tener hermanos o de otras compañías, y por sentirse solos, entonces no podemos dejar de lado que hay adolescentes que de alguna manera sí desean este embarazo, pero sabemos que 6 de cada 10 es algún como error, si es que pudiéramos llamarlo de esta forma y entrecomillándolo, o un desliz, y bueno, finalmente son embarazos que no han sido planeados, que por supuesto pueden acercar diferentes consecuencias, en el 2012 la pasilla de emergencia fue el anticonceptivo de mayor venta en México, y creo que desde aquí podemos empezar un momento de consideración y de discusión, cuando insisto, esta pastilla está siendo vista más como un método de uso frecuente, que como una cuestión solamente de emergencia, según las cifras entre enero a junio, se consumieron de el 2012, 16 millones de productos preventivos de embarazo en el país, de las cuales el 42%, o sea, estás hablando de casi 7 millones, fueron pastillas del día siguiente, entonces sabemos que es un producto que está altamente de consumo, y como es que pareciera que muchas personas acuden a él sin necesariamente tener una orientación respecto al tiempo, respecto a cuál de las opciones son mejores, y precisamente por eso queremos hoy dedicar este programa aquí en Círculo Rosa a la pastilla del día siguiente, y todas estas consecuencias y oportunidades, entonces te invito de todas formas a que respondas a través de Facebook, ya lo decíamos, bueno, si tú crees que el embarazo sería un buen motivo para casarse, y cualquier pregunta que nos quieras hacer, por supuesto que aquí estamos para responderla, regresamos después de esta pausa comercial con más información, recuerda 973-4826 el teléfono del estudio, y por supuesto en Facebook nos puedes escribir, ya regresamos. Ya regresamos aquí a Círculo Rosa, y bueno, antes de pasar a este tema, quisiera platicarte una nota curiosa, bueno, ya sabes que en Facebook todo lo puedes encontrar, y de repente surge información mucho, muy interesante, y entonces, fíjate que hablando de cuestiones médicas y de hospitales, en Japón no existe en ningún hospital el piso 4 y el piso 9, y esto es porque en Japón, por su cultura y por su idioma, el 4 y el 9 está considerado como de mala suerte, el 4 es porque se pronuncia casi igual que muerte, y el 9 como la palabra dolor, entonces para ellos incluso las cosas que se acomodan, no se deben de acomodar en múltiplos de 4, porque bueno, esto estaría evocando la muerte, pero fíjate el 9 también porque es como dolor, y también no hay habitaciones número 42, porque ellos lo consideran como algo de un mal augurio, pudiendo ser significado la expresión prepararse para morir, en el piso de maternidad, no hay habitación número 43, porque la pronunciación del 43 suena a parto muerto, fíjate que cosas tan curiosas, a mí me llama mucho la atención, como es que en cada uno de los diferentes lugares del mundo, tenemos incluso cosas que pueden ser desde la superstición, hasta significados que son esenciales para cada una de las culturas, y son la manera en la que podemos conocerlas, también aprendemos diferentes cosas, entonces bueno, ya sabes, si vas a Japón, por algún motivo, pues no encontrarás habitación ni 42, ni 43, ni pisos 4, ni 9, en los hospitales, y por supuesto, que me da para mí muchísimo gusto, recibir de nueva cuenta aquí en el estudio, a la doctora Rosa María Meda, con quien tengo pues una hermosa relación, y la verdad, que me da muchísimo gusto, que bueno, los horarios pudieran volver a coincidir, y regreses aquí al estudio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por su invitación, y para mí es un gustazo estar contigo, ya sabes que te quiero mucho, yo también, yo también, y sabes, hoy queremos platicar, porque recibimos una pregunta, y justo ayer en la noche, no lo van a creer, pero me fui a dormir con esta pregunta, que nos hicieron el favor de compartirnos, a través de nuestro inbox en Facebook, que se las voy a leer, y es la siguiente, dice, tengo una pregunta, por favor le pido su respuesta más sincera, tuve sexo con mi novio sin protección, hace unas horas, y estamos con la espinita de esta situación, hoy es el octavo día, desde que me bajó, apenas hace dos días, se me quitó la menstruación, entonces quiero saber, qué tanto riesgo existe de un embarazo, o algo preocupante, además de medidas que pueda llevar a cabo, gracias, y espero su respuesta, cabe hacer mención, que esta pregunta en particular, es de una chica universitaria, por lo que me parece importante, dedicar este programa, para poder hablar acerca, de todos estos, ideas, mitos, y quizá, la forma en la que, hoy en día, se está viendo esta pastilla, como una fácil solución, respecto a, pues bueno, o sea, tengo la espinita, me la tomo, y ya, ¿cómo es para ti, que bueno, me faltó mencionar, que claro, ella es ginecóloga, y también con formación en sexología, ¿cómo has visto este desarrollo, de cómo es que estamos viendo, y tomando esta pastilla, el día siguiente? Mira, la experiencia que yo he tenido, con los muchachos, y las muchachas jóvenes, sobre todo, que no tienen como que, claro, ¿sí? el uso de la pastilla, que es mucho, las personas que lo usan indiscriminadamente, para empezar, lo primero que creo, que es importante hacer, es educarlos, de acuerdo a sus ciclos menstruales, qué etapa de su ciclo, ellos están, las mujeres están en una etapa ovulatoria, y tienen riesgo de embarazo, porque no en todo el ciclo, hay riesgo de embarazo, para eso, cada mujer debe de tener, específicamente, la fecha de la última regla, y si es posible, de un mes anterior, porque algo que no cambia, y que les debe de quedar clarísimo, a todas las mujeres, es que, después de la ovulación, a los 14 días, siempre viene la menstruación, y esa es la única fecha, que nunca cambia, por lo tanto, si tienes un ciclo de 28 días, el día de amistad, a mitad del ciclo, que es 14 días previos, ese día es de la ovulación, y de ahí, te debes de cuidar, cuatro días antes, cuatro días después, para evitar un embarazo, a ver, qué interesante, entonces, todas las mujeres, que son irregulares, o cuando tenemos ciclos irregulares, lo que sucede, de forma irregular, es la ovulación, pero de la ovulación, a la menstruación, es regla, que son 14 días, sí, no es precisamente, la ovulación, no se da, pero lo que, el primer periodo del ciclo, es lo que se alarga, o lo que se acorta, sí, en el primer periodo del ciclo, se producen estrógenos, y en el segundo periodo, aumenta la progesterona, entonces, a veces, el nivel de estrógenos, tiene, a mitad del ciclo, tiene que haber, como una elevación pequeña, y luego empieza, a subir la progesterona, y ahí es donde, se da la ovulación, cuando tenemos, una situación, que los estrógenos, están como en una situación, de meseta, no hay ovulación, y se alarga, el periodo, preovulatorio, o antes de la ovulación, y ese periodo, que es el periodo estrogénico, ahí es cuando, puede ser corto, o largo, si es un ciclo, digamos, de 21 días, pues 14 días, previos a la ovulación, a la menstruación, ovulaste, y en tu periodo, de progestágenos, es de 14 días siempre, y lo que acortó, es el primer periodo, entonces, como esta pregunta, que hace esta niña, si ella, tiene ciclos, de 28 días, que no se preocupe, no va a pasar nada, no se va a embarazar, pero tú y yo sabemos, y ellas también, deben de saber, que no nada más, es la cuestión, del embarazo, sino, es importante, tu protección, desde que evites, infecciones de transmisión sexual, también es importante, pero fíjate, que interesante, a mí me llama mucho la atención, como es que como mujeres, muchas veces, no sé, es tan complicado, tener una clara noción, de cuándo es que nos tocan, los periodos, y entonces, yo he visto, que hay mujeres, que o son súper regulares, y ya saben, que les toca tal, X día, o simplemente es como, no sé, y a ver cuándo llega, y hay muchas alternativas, que puedes hacerte, de poder ir reconociendo, cuándo son tus ciclos, y bueno, la más básica, es un calendario de papelito, en el cual, puedas ir, poniendo algún señalamiento, o ahora, que todo el mundo, tenemos teléfonos inteligentes, hay muchas aplicaciones, la mayoría, son gratuitas, que lo único, que tienes que hacer, es marcar, el primer día, de la menstruación, únicamente, y la aplicación, te va a llevar, toda la demás información, de cada cuándo, vas ovular, y todo esto, pero aquí, me gustaría empezar, con una cuestión, que también me parece, que es común, que no conozcan, ¿cuándo es el primer día, de la menstruación, el primer día de sangrado, o el primer día, en que se mancha? El primer día, de sangrado, el primer día, o sea, cuando empiezas, a veces empiezas, a manchar poquito, ese no es la menstruación, hasta que empiezas, a menstruar, a sangrar, así, de forma adecuada, obviamente, que el sangrado, cambia, si es manchado, nada más, no es el primer día, si el sangrado, es sangre oscura, y es todo el día, pues si es tu primer día, de la menstruación, ¿sí? Porque hay que, hay que tener en cuenta, es una cosa, es manchar, el manchar es una toalla, la manchas nada más, la menstruación, puede ser, oscura, puede ser clara, puede ser con coágulos, y lo que diferencia, es la cantidad de sangrado, entonces, cuando empiezas, a menstruar, es cuando empieza, a ver la depresión, endometría, ¿verdad? Entonces, definitivamente, cuando ya se está sangrando, no es cuando está, esta mancha, que vas al baño, y de repente te limpias, y puede salir así, como medio, no, es el primer día, de sangrar. Ok, sí. Platicando, y preguntando, en Facebook, acerca de, la pastilla del día siguiente, fíjate un poco, de lo que piensan, los hombres, solamente nos pusieron, una carita triste, ¿no? Es lo más que opinaron, los hombres, pero las mujeres dicen, es solo para emergencias, sirve como emergencia, pero altera el organismo, y es preferible, tomar responsabilidad, y cuidarse con otro método, es muy importante, usar condón, no es un método, anticonceptivo, gracias a Dios, que existe, es una alternativa, es una bendición, no es 100% segura, y me hacía sentir fatal, náuseas, y más náuseas. Entonces, bueno, hablemos un poquito, acerca de, ¿es cierto que las pastillas, del día siguiente, no es para todos los organismos? Sí, es cierto, es verdad, o sea, como todas las hormonas, no son para todos los organismos, hay mujeres, que no pueden usar hormonas, nunca, entonces, la pastilla del día siguiente, pero más que nada, los datos estos, que dan de náuseas, y todo eso, es por la frecuencia, con que las usan, es que las han estado usando, indiscriminadamente, cuando muchos, se deben de usar, tres veces en un año, y hay mujeres, que las usan, como anticonceptivos, tienen relaciones, esta semana, no se cuidaron, no usan mañana, la pastilla, la semana que viene, otra vez, la vuelven a usar, y así, se van tres veces, cuatro veces en un mes, y eso es lo que ocasiona, que tengan náuseas, que tengan vómitos, que les duela la cabeza, no tanto la pastilla en sí, la dosis no es tan grande, como para que, la persona tenga trastornos, aunque hay personas, que son sensibles a las sales, a los estrógenos, a los progestágenos, y también van a tener, cualquier tipo de ingesta, de hormonas, les va a ocasionar molestias, pero es raro, generalmente, es por la cantidad. Y, a una parte, que me parece interesante, es, hay quienes la manejan, como la pastilla, el día siguiente, de repente, hablan entre, que si son 72 horas, que si son antes de las 24, que si son 48, ¿cuánto es el día siguiente? 42 horas, es lo máximo, no puedes, es armar, ha habido personas, que la usan, hasta 72 horas, pero la verdad, es que sí, quedan embarazadas, la idea es, que haya una depresión endometrial, para que no haya anidación, si hay embarazo, esa es la idea, entonces, a las 78 horas, pues ya, puede estar, este, anidado, el óvulo, fecundado ya, y ya no hay nada que hacer. Pero entonces, las pastillas, lo que hacen es, otorgar, o dar mucho más progesterona, para que esto se dé. Sí. ¿Y qué hay de esta parte, donde en algunos momentos, han dicho, que al suministrarle más progesterona a la mujer, lo que fomenta más, es que se quede más, que se adhiera más el... Depende del, de la etapa en que se encuentra, ¿sí? Lo que hace, aparte, cambia el moco, este, el moco que nosotros producimos, y aparte, este, hay una depresión, por la cantidad, de, de, de la sal, ¿no? Es, se elevan los niveles, y ahí, por depresión, se descama el endometrio, ese es el, el, lo que hace, la pastilla, ¿no? Pero, pero, la verdad es que, muchas veces, aún así, se embarazan, por eso es que ahí decía, uy, qué miedo, una de las mujeres que te contestó, ¿no? porque sí hay muchas personas que, a pesar de que la tomen, se embarazan. Y esa parte tenemos que tener también presente, ya lo decía la doctora, y también nos lo comparten en Facebook, ¿no? Bueno, una cosa es tenerla como un método de emergencia, y la otra es pensar que puede ser algo en lo que nos estemos confiando como un método de anticoncepción. Regresamos después de esta pausa comercial, para platicar un poco más acerca de los efectos secundarios, y cómo poderla utilizar de una forma sana. Ya volvemos. Y ya somos aquí de regreso, muchas gracias por escucharnos, y por llamarnos al 973-4826, que es el teléfono de cabina. Y bueno, nos llama alguien que agradecemos muchísimo la confianza de habernos marcado, no es con el tema de la pastilla, pero vamos a aprovechar para preguntártelo. Y bueno, te invito a que marques 973-4826, por si también tienes alguna duda, vamos a hacer esta pausa dentro del tema de la pastilla. Y bueno, ella es una mujer de 47 años, que nos dice que ella se siente consistentemente cansada, que no se quiere levantar de su cama, que no sabe si esto tenga que ver con la menopausia o qué, pero que si hay algo que ella pueda tomar, porque se siente consistentemente triste, y a ella no le gusta sentirse de esta forma. Tenemos entendido que es parte de los síntomas, pero definitivamente hay una solución a esto. Claro que sí la hay. Primero que nada, se tiene que valorar si ella, si tú tienes trastornos de tu menstruación ya, si ya no estás reglando, cambia totalmente el manejo que se te va a dar. Habitualmente se te tienen que hacer estudios previos para valorar si tú no tienes factores de riesgo para el uso de hormonales, porque debes empezar a tomar suplementos hormonales, porque lo que está pasando con tu organismo es que tus ovarios ya están disfuncionando, de tal manera de que vas a ocupar o tomar hormonales, y además si estás en esa situación que te sientes muy triste, muy cansada, entonces es importante que veas la posibilidad, que vayas con tu médico y la posibilidad de que te den antidepresivos, porque sí es importante, en esta etapa a veces hay que poner tipo de antidepresivos no tricíclicos, o sea, no te causan ningún problema de adicción ni nada, es nada más para ayudar a que tu comunicación entre tus neuronas sea adecuada, ese es el manejo que se da, y el tratamiento obviamente es largo, la respuesta o el resultado no es de la noche a la mañana, no es en una semana, en dos semanas, pero seguramente en un mes, mes y medio te vas a sentir perfectamente bien, y si es importante que te actives, que salgas a caminar, que tengas alguna actividad que te distraiga, que, no sé, leas, tejas, hagas algún tipo de manualidad para que te distraiga, y no te la pases nada más en tu casa encerrada. Y creo que algo que también sucede frecuentemente a esta edad es que hemos dedicado mucha parte de nuestra vida a compartirla con los hijos, con la pareja, que de alguna manera cuando llega a acabarse este como rush que nos tiene todo el tiempo corriendo de un lado para el otro, de repente encontrarnos con nosotras mismas puede ser un poco difícil, y más si fisiológicamente nuestros niveles nos jalan más como hacia la tristeza que hacia la felicidad, y entonces algo que yo recomiendo frecuentemente es busca algún club, algún lugar, algún espacio donde pertenezcas a alguien más, o sea, donde sea un grupo vete a estudiar, bueno, hay tantísimas opciones que aquí en Círculo Rosa frecuentemente les estamos dando talleres donde ya vas a un taller, conoces a una persona que está ahí por las mismas circunstancias que tú, que también tiene exactamente el mismo tiempo libre que tú, entonces empiezas a coincidir y hacer las cosas que no sé, son las cosas sencillas de la vida, tener a alguien con quien ir al tianguis o al otro lado de compras, con quien de repente irte a comer, pero que ya también va dando la oportunidad de coincidir con otras ideas o de discutir con otras cabezas y otras opciones. Sí, y aparte si tomas en cuenta que en esta etapa, a esa edad, es cuando se está viviendo la cuestión esta del nido vacío, que los hijos se van a estudiar fuera, o que los hijos ya tienen otros intereses y ya no están contigo, o muchas veces hay divorcios o separaciones y a esta edad la mujer está sola, pues también eso tiene que apoyarse con una cuestión de un tratamiento psicoterapéutico. Aparte de la suplementación y de todo, pues obviamente tiene que tener con quién platicar, con quién hablar, con quién sacar todas esas situaciones que le hacen sentir triste, aparte de las actividades que se tienen que hacer, que tú recomiendas muy sabiamente, yo sí les recomiendo que tomen un apoyo psicoterapéutico que les va a ayudar mucho, no necesariamente porque estén locas o tengan ya algo serio, pero simplemente el tener con quién platicar, alguien que te dé confianza y que estés de cierta manera compartiendo todas tus preocupaciones y todo eso te va a liberar y te va a hacer sentir mejor. Y te va a sentir acompañada. Y hablando un poco acerca de la compañía y de los hijos y regresando a esta pastilla, algo que me parece interesante aprovechar también que nos respondas porque lo he escuchado frecuentemente, es esta historia de si es o no es abortiva. Quizá creo que desde la parte donde hay quienes promulgan que una vez que el espermatozoide entró con el óvulo, bueno, ya hay una vida, hay quienes hablan acerca de que la vida es cuando ya se implantó, o sea, ¿cuándo es que finalmente se da la vida y es o no es abortiva? Mira, esta es una controversia, ¿no? Si tú hablas por cuestiones religiosas y teológicas, ellos dicen que cuando hay la unión del esperma con el óvulo, ya hay vida. Sin embargo, como médica, biológicamente sabemos que eso no pasa. Puede haber la unión de los gametos, pero estos se pueden tirar, que ocurre frecuentemente, porque puede ser que la unión sea tardía y que cuando ya lleguen al útero no se puedan implantar por las condiciones que tiene el útero, porque el moco está alterado, porque ya vienen multiplicándose las células y ya no se alcanzan a implantar. Entonces, biológicamente, la vida se da cuando hay una implantación del huevo en el útero. Ahí es donde empieza. Las células se van multiplicando, pero si no se implantan, no pueden vivir. Y tan es así que cuando hacen una fertilización in vitro, te implantan los huevos, pero si estos no se pegan, los desechas. Entonces, allí hay que ver la forma lógica de la biología, ¿no? Si no, pues estaríamos etiquetando a todo mundo como que se están siendo asesinos en serie, ¿no? Porque cada mes estamos desperdiciando óvulos y cada mes y en cada eyaculación desperdician espermas, ¿no? Entonces, sí es una cuestión muy delicada hablarla, porque para muchas personas es así como algo de fe y cuadrado y sí hay vida, si se unen hay vida, pero no. O sea, hablar del contexto esto desde que hay concepción, pues para empezar ya están haciendo un término muy valorativo, muy de la iglesia, como la purísima concepción, ¿no? Realmente lo que existe es una fecundación. Cuando se van a unir los gametos es una fecundación. Y a pesar de la fecundación puede no haber vida. Entonces, claro que la pastilla lo que hace es que ese óvulo fecundado no se implante, ¿sí? Entonces, pues sí es muy controvertido. Es aborto o no es aborto, ¿sí? Entonces, ahora que nos legislaron aquí en Baja California sobre el tema del aborto, pues justamente está ese conflicto, ¿no? Porque si verdaderamente estuvieran tan en contra o fuera así como de ley que la unión de los gametos es la concepción, ¿sí? Y que ya hay aborto, pues entonces no se vendería la píldora aquí en Baja California, ¿no? Entonces, es un tema muy controvertido, pero la realidad es que mientras no se implante el huevo fecundado no va a haber para nada vida. Y fíjate, esta parte como es interesante, ¿no? O sea, puede ser que tenga todo lo necesario, pero es totalmente dependiente. Y en ese sentido es la madre quien en ese momento funge como la que comparte todo lo necesario para que pueda suceder. Y la píldora lo que hace es modificar que esto se logre. Las condiciones, sí, claro. El efecto de la píldora es eso, modifica las condiciones que la mujer tiene en su útero para que haya una implantación. Y esto no quiere decir que esté abortando. Simple y sencillamente no se da ese embarazo, para nada. Entonces, si realmente hubiera sido una cuestión de abortiva, pues es ya específicamente que el huevo ya esté implantado y que haya algún mecanismo a través del cual haces que lo expulse. Y eso ya es un aborto. Y eso puede ser un mecanismo hormonal, ¿no? Claro, puede ser un mecanismo hormonal, puede ser un mecanismo, algo químico que se ponen sustancias, puede ser con algo mecánico, que usan legras, que usan otro tipo de cosas, ¿no? Y otro tipo de sustancias que también reblandecen el cérvix, que hacen que haya contracciones y que expulsan el huevo ya implantado, que eso sí ya es un aborto, ¿no? Y que incluso también son medicamentos que se utilizan para otro tipo de síntomas, ¿no? Y que es importante, no vamos a hablar de ellos, pero sí es importante tener presente que hay muchas personas que los recetan tan sencillamente. A mí me alarma mucho cómo puedes tú meterte a internet y ahí puedes encontrar. Y esos medicamentos también se venden sin receta. Entonces, ¿qué tanto es? ¿La pastilla del día siguiente debería venderse con receta o no? Mira, yo diría que no. La pastilla del día siguiente lo que tenemos que hacer es educar a nuestros jóvenes. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cada médico, cada sexóloga, cada sexólogo, cada médica tiene la obligación de educar en el uso de la misma para evitar complicaciones con las pacientes o efectos adversos. Pero no venderse con receta, porque ya se hace también una cuestión de vicios. Y tú y yo sabemos que muchos médicos y médicas, aunque sean ginecólogos o especialistas, tienen su cuestión moral muy cuadrada y que si una chica va y les pide una receta para la pastilla del día siguiente, no se la van a dar. Le van a dar una perrorata y los van a tratar de lo peor, pero no les van a dar la pastilla. Y finalmente esa niña o ese niño van a buscar otras opciones para tener un aborto después y vamos a poner en riesgo a estos niños, a estas niñas. Entonces, no. O sea, está bien que se venda así y que los muchachos tengan acceso a tomarla, sí, pero que lo hagan con responsabilidad y con conocimiento. Fíjate, en ese sentido es, yo he sabido de muchos adolescentes que la usan incluso varias veces al mes. Entonces, me parece que la educación sí es importante, pero creo que cada día estamos más cercanos a que no es falta de educación. O sea, hay una serie de mil otros elementos como los condones ahí están, ¿no? Entonces, ¿por qué es que no los están usando? ¿Por qué es que recurren en la pastilla? Y yo sí cuestiono mucho esta parte de entre más sencilla esté la solución a resolver tus irresponsabilidades, más fácil va a ser que no te importe, ¿no? O sea, la gente se casa y total, si no funciona, se divorcian. O sea, tienen relaciones sexuales y total, ¿no? O sea... Hay la pastilla del día siguiente. Hay la pastilla del día siguiente. ¿Sí me explico? Entonces, creo que esta es una invitación para todas las personas que en este momento nos están viendo y nos están escuchando. Cada vez que tú te des cuenta que tienes un joven a un lado, trata de alguna manera compartir, no sé si exactamente amenazas, porque quizá es mucho la forma en la que lo hemos hecho, pero sí es importante hablar un poco más acerca de todas las consecuencias que tienen. Regresando, después de esta pausa comercial, justo de esto vamos a hablar de qué le pasa a los cuerpos de, por supuesto, las mujeres que usan frecuentemente esta pastilla. Ya volvemos. Ya regresamos. Y, bueno, hablamos acerca de entre este debate entre si con receta o no receta. ¿A partir de qué edad podría ser una edad en la que el cuerpo ya pueda sostener esto? Bueno, lo que pasa es que desde que una mujer empieza su ciclo menstrual ya puede embarazarse. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque las niñas, aparte, son más intrépidas, ¿no? Si deciden vivir su sexualidad desde los 14, 13 años, pues se les va a ser más fácil estar usando la pastilla del día siguiente, ¿no? Entonces, sí, lo que tú dices, en cierto momento vamos a sonar como medio moralistas, ¿no? De que no, 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 que no la tomen, que no están... No, no, ese es el punto. El punto que yo digo de la cuestión de educación es que se den cuenta que sí les va a ocasionar daños, que sí les va a traer trastornos hormonales a nivel sistémico, que sí les va a traer sangrados importantes y que sí les va a traer alteraciones de sus ciclos y que después es muy difícil regularizarlos. Hay mujeres que incluso tenemos que hacer un legrado porque no podemos quitar el sangrado aún metiendo otro tipo de hormonas para tratar de inhibir el sangrado. Y llega el caso tal que tenemos que hacerles un legrado ya instrumentado. ¿Para qué? Para limpiar el endometrio y para darle oportunidad a que se regenere y ya empiece a regularizar sus ciclos. Y esto, imagínate en una muchachita de 14, de 13 años y pasa. Claro. Y fíjate, qué interesante, ¿no? O sea, lo hacen como para evitar esto en un futuro y de alguna manera también se lo están propiciando, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener claro que aunque haya muchas múltiples formas de solucionar mil cosas en la vida, eso no significa que tengas que optar por ellas, ¿no? Quizá como relegar esta confianza y responsabilidad a esta situación. Veía yo que si te la tomas después de las 24 horas, su efectividad se reduce. Entonces, también estamos hablando de cuestión de tiempo, ¿no? Claro. Porque a mí me parece bien cómodo que una vez llegó alguien y me dijo, ay, no, pues es que hace dos días, entonces, y me lo preguntan en el consultorio, me dicen, bueno, pues total, si ahorita me la tomo cuando ya salí, son 48 horas, todavía estoy en tiempo. Pero es lo que te decía, si en 48 horas ya es menos el efecto que tiene y hay más, si hay un embarazo, hay más probabilidades de que se implante, ¿sí? Ahora, imagínate 72 horas, hay mujeres que sí lo hacen y lo hacen porque les entra el pánico, porque les entra el miedo de que sí estoy embarazada y no. Y finalmente sigue el embarazo y se meten a otra serie de problemas más serios y empiezan a tomar este tipo de productos que tú estabas diciendo que no vamos a mencionar, pero que les va a ocasionar, eso sí, un aborto. Y que ocasionar un aborto no es que esté en contra o a favor de, pero sí es que se den cuenta que ya un aborto que te lo provocas sin la asesoría médica o sin el cuidado médico, si como lo hacen en Estados Unidos que te quitan riesgos, aquí sí vas a tener riesgos. Aquí sí se te viene un sangrado, una hemorragia, te puedes morir. Claro, porque bueno, recordemos que aquí no está permitido, no es legal. Y algo que me llamó mucho la atención revisando la información es, ojo para todas estas chicas adolescentes que son bulímicas, que vomitan, también tienen que considerar lo siguiente, si tú vomitas durante las siguientes dos horas después de que te la tomas, también... No se absorbe. Exacto, ¿no? Sí, no se absorbe. Entonces, si tú tienes el hábito de ocasionarte, de provocarte el vómito, mejor no la tomes y usa anticonceptivos o usa el implante o ponte el dispositivo. Hay otros métodos, ¿sí? Yo siempre les insisto, la pastilla... Ayer tuve la oportunidad de hablar con chamacos de secundaria, como 200, y me encantó, porque sí es cierto que no saben, Roberta, no saben. O sea, ellos les venden la idea de la pastilla del día siguiente y se la creen y la usan así como, sí, yo no me voy a embarazar, ¿no? Hasta parece que le ponen un altar a la pastilla, ¿no? Pero no hay otras medidas y hay que pensar no nomás en evitar un embarazo, sino que hay que pensar también en evitar una infección de transmisión sexual. Y para eso está el condón y para eso hay otros métodos para evitar el embarazo que puedes usar ya con protección segura, ¿sí? Y también algo interesante es, bueno, no nada más pensemos en las chicas que son bulímicas, también pensemos que si la estás sugiriendo como una resolución de te fuiste un día anterior de copas, ¿no? Y te pusiste una borrachera de aquella y se te ocurre tomarlo porque no supiste ni qué hiciste o si pasó o no pasó. Recordemos que es de emergencia y entonces debería utilizarse cuando se rompe un condón o cuando por alguna razón pasa esto, te la tomas y la cruda te hace que vomites, o sea, salió la misma historia, ¿no? Entonces, no nada más pensemos en las bulímicas, pensemos en que cualquier situación que te haga vomitar puede suceder. Y algo que me parece muy importante sí recalcar, y esto lo saben bien que es desde la experiencia personal. Estos niveles de hormona administradas de esta forma pueden llevarlos también a vivir un tromboembolismo venoso y bueno, sabemos que no todos tenemos la posibilidad de salir de ellos, entonces, sí creo que es importante hablar de que está vinculada a efectos de tromboembolia, entonces, no lo tomen tan a ligera, no todos los cuerpos son para hormonas. Así es, así es, y para eso hay otro tipo de métodos, ¿no? Para eso está el dispositivo intruterino que los hay sin hormonas, para eso está el preservativo que yo insisto, yo les hago ejercicios a las muchachas cuando les damos talleres ahí en el hospital porque como que tienen el preservativo muy juzgado y no, no sirve, este, no funciona, son corrientes los del instituto, ¿no? Y la verdad es que no, yo les pongo a que se pongan en sus manos y abren las manos y no se rompen. Así es. Entonces, claro que sirven y claro que te protegen, claro que hay muchas enfermedades de las cuales no te va a proteger el preservativo también, ¿no? Pero para eso tienes que tener mucha capacidad de discernir con quién mantienes una relación y con quién no, ¿no? Pues se nos ha terminado el tiempo de mucho que hablar acerca de cómo proteger tu cuerpo de embarazos y de infección de transmisión sexual. Te invito a que regreses pronto, ya que logramos coincidir los horarios y muchísimas gracias por estar aquí. ¿El teléfono donde te puedan encontrar? Es 626-1526 y 686-8059. Ya me cambié de consultorio. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros también. Nos puedes escribir en Facebook si quieres saber más información acerca de Rosy Meda y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Te recuerdo todas las noches antes de dormir. Sintonices Unirradio TV, canal 124 de Cable para un poco de sexo con Roberta. Nos vemos más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!